¿Me comprende? Peugeot 208 presenta el 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente encaran con actitud y ponen a prueba sus conocimientos en esta competencia. ¡En sexta el triple! Todas las semanas, Peugeot 208 nos acompaña a disfrutar más que nunca. ¡En sexta! Peugeot 208. El futuro nos atrae. ¡21 de Todo Pasa! ¡Todo Pasa! Matías y Clemente van a jugar al 21. Esta tarde, 21 de Todo Pasa. ¡Sí! Amigos y amigas, ¡bienvenidos a 21 de Todo Pasa! La batalla campal por el conocimiento. Y saben que es lo importante, que con el 21 no solamente se picantea y se aprende. Hoy también será un 21 para toda la familia. Una verdadera montaña rusa de emociones. Pero antes de presentar a los participantes de hoy, saludemos a la más corrupta de todas. ¡La escribana, Emilce Pizarro! ¡Ahora con libro propio! Muy buenas tardes. Y ahora sí, les presento a la dupla local en este rincón. Ellos son Matías, Fernando Martín y Clemente Cancelo. ¡Qué hombre! Pero también hay otra dupla, con chiste incluido. La dupla visitante, por supuesto, Luca Martín y Nancy Dupla. Y seguro quieren saber de qué va a tratar hoy este inescrupuloso 21 que ya no respeta nada. Hoy el cuerpo de pasantes, que anoche tuvo la suerte de ver la magnífica función de éxito en el multiteatro, se inspiró en esa obra para llamar a este 21, el 21 de la salida. Ok. Ok. Muy buen. Y para comenzar, la pregunta de aproximación. ¿Cuánto costó hacer la película de 1975, protagonizada por Jack Nicholson, llamado Atrapado Sin Salida? En verdoladas. ¿Cuánto costó? Hay que decirlo, el que esté más cerca arranca. Que esté más cerca arranca. No, no son apuntos. Nosotros empezamos súper breve. Los dos, los dos. Para ver quién empieza. Contestemos los dos. Piensan, socios de la radio. Pensá que es en los 70. Todavía las cosas no valían. Es en dólares. ¿Cuánto costó Atrapado Sin Salida, la película de Jack Nicholson? También sabe bastante, pero... Vamos a decir nosotros 3 millones y medio de dólares. 3 millones y medio dicen Matías y Clemente. Dale, nosotros decimos... ¿Vos qué? ¿No estás de acuerdo? Menos, Lucas. Parecemos mostaza y ketchup. ¿Se dieron cuenta de eso en su segundo? Muy bueno. Falta un verde para armar el semáforo. 3 millones y medio dicen ellos. 10, digo yo. 10 millones, dice Lucas. Van a arrancar Matías y Clemente. ¡Vas! ¡La puta! Porque la película costó 4 millones 400 mil dólares. Muy bien. ¿Qué cuánta es en plata de hoy en día? Me pregunto. No sé quién sabe. En hoy 10 millones. Gonzalo. Tomá, gané. ¿Estás listo? ¡Sí! Entonces yo estoy listo. Pregunta número 1 para los locales. Matías y Clemente. Obviamente en este 21 del éxit, de la salida, no podemos no saludar a la localidad de Sal, si puedes. Fundamental para este 21 porque es la frase que le decimos a los pasantes. Luego de encender la cerca electrificada y ver cómo caen como moscas. ¡Qué buenos tiempos! Ya no podemos darnos esos lucos. Con un gerente de personal que tiene esclavos. ¡Ay, por favor! ¡Más antes! ¡Es un horror! En fin, la pregunta dice, ¿cuántos habitantes tiene Sal, si puedes? Yo ya estaba por decir Córdoba. Opciones, ¿no? Sí, opciones, porque no van a saber cuál. Nancy y Lucas no roban. Las opciones son 5 mil, 8 mil o 12 mil habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Sal, si puedes? ¿Qué más 12? En Córdoba. Tan chiquito. No, ni idea. Vamos con 12, ¿querés ir con 12? Muy poco 5 mil. 5, 8 o 12. 12 me parece un montón, pero a la vez... Lo que pasa es que hay... Sí, pero hay 200 pueblos en Córdoba, viste, que está muy poblado todo. ¿Ochoa? Y todos son pueblos chicos. ¿Ochoa te gusta más? Ivana le va a pedir su cuenta regresiva. Idea. 5, 8, 12, 4, 3, 2, 1, 8. 8 dice Matías junto a Clemente y la respuesta es incorrecta. ¡Vamos! Ahora sean 5. 12 mil habitantes. Yo he hecho 5, Matías, así que... Pregunta número 2. Ah, mal. Y si ves que se complica salir, quizás la única opción sea la salida de emergencia. ¡Oh, Dios! Acá vuelven a pifiar los pasantes, porque esta canción se llama Llamado de Emergencia y no una salida. Pero Jerry, nuestro pasante reggaetonero, es así. Siempre con Daddy, de acá para allá. Hablando de Daddy, ¿cuántos años tiene Daddy Brieva? Vos lo sabés, dale. Tengo opciones. No, no digas opciones. No, no digo nada. Solo digo que tengo la posibilidad de darles opciones. Parece que se la quieren jugar. ¿Cuántos años tiene Rubén Daddy Brieva? Pregunta para Luca y Nancy. Vamos. En esta 21 que va a arrancar. Nancy dice que tiene... 64. La respuesta de Nancy es 64 y la respuesta es incorrecta. ¿Cuánto era? 70, 69. 67 tiene. 67. Ya va cerca. Pelotan nuevamente para Matías y Clemente. Bueno. Cero a cero sigue. Sí, sí, cero a cero. Ahora sí le pedimos a Jerry que investigue sobre la salida de emergencia. Hay mucho a la versión. Dale a Jerry con eso, por favor. Salida de emergencia decíamos. ¿Desde qué edad puede volar alguien en la salida de emergencia? ¿Desde qué edad puede volar alguien en la salida de emergencia de un avión? Es buena, es buena, es buena. ¿A partir de qué edad? Claro. Gracias, por algo hay una escritora en esta mesa. ¿A partir de qué edad puede volar alguien en la salida de emergencia? Sí, igual van a ser esas para mí. Opciones. Luca y Nancy piensan, ¿roban o no roban? No, se lo roban. A ella quiere robar, pero confío en vos otra vez. Si no vas, cierras, restás. Sí, no pasa nada. Yo estoy recién arrancando, Nancy. Porque es bien peligroso, Matías. Roban y dicen que desde a partir de qué edad, desde los 12 dice Nancy, se la juega, Luca está de acuerdo, aunque la cara no dice eso. La respuesta es incorrecta. Obvio, ¿cuánto era? Desde los 15. Desde los 15. Menos dos puntos, escriban. Por tres. Bueno, bien, bien, bien. Estamos ganando. Menos dos. Estamos ganando técnicamente. Siendo de Mateo, no fue bien igual. Y a veces no nos damos cuenta de la vorágina en la que vivimos, ¿no? Guau. Tremendo. Qué profundo. Qué reflexión. Buscamos una salida, pero nos cuesta, porque esa salida amenaza nuestros privilegios. Sí. Pero si te anotás ahora en el curso que estamos dando, de salir de tu zona de confort, te aseguro que tu vida va a cambiar para siempre. Si no preguntás a los pasantes, los felices que están desde que se corrieron desde ese lugar privilegiado que tenían. Hablando de confort, confort y música para volar es el nombre del disco Unplugged de la banda Soda Stereo. La pregunta es, ¿con qué canción abre ese disco? Es tuya. Yo no tengo manera. Opciones. Miremoslo a Clemente mientras tanto, para ponerle nervioso. No sé realmente. El disco se llama Confort y Música para Volar. Es el Unplugged de MTV de Soda Stereo. Lo que le di en mi vida, te diría. ¿Y con qué canción abre? Tengo opciones. Suena... Ella usó mi cabeza, no sé, no tengo idea. Si juega telada, no jugamos ninguna. Todas pedimos opciones. Están cero a menos dos. Todas pedimos opciones y cuando peloteamos teníamos la respuesta correcta. Se me ocurre una, pero como tiene invitada, no me imagino una invitada en la primera canción. Opciones, sí, sí, sí. Opciones. Opciones. Las opciones son... Ah, perdón, no robamos. No, no robamos, ni loco. Las opciones son, en la Ciudad de la Furia, un misil en mi placar entre caníbales. No, para mí es la Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia. En la Ciudad de la Furia, dicen Matías y Clemente, la respuesta es incorrecta. El disco comienza con un misil en mi placar. Mirá, arriba. Es una versión lenta. Es verdad, es verdad. Ah, ok, con razón, con razón. Atención, pregunta número cinco. Seguimos en la música, Gonzá. Sí. Ay, Dios mío. Pum, para arriba. De la mano de Radiohead. Y este tema llamado Exit Music for a Film. Incluido en el disco Gay Computer, pero que originalmente la banda escribió el tema para la banda de sonido de la película Romeo y Julieta. En esa versión de la película, él es Leonardo DiCaprio. ¿Y Julieta? ¿Quién es Julieta? ¿Qué actriz interpreta a Julieta en aquella versión de Romeo y Julieta? ¿Dicaprio es Romeo? ¿Quién es Julieta? No la vi yo. No me sale, no me sale. Es de actriz, duplá. No, no me sale ella. No, no tengo. Esa es un nombre que sé que no es. Esa es un nombre que sé que no es. Madre, hijo. Son buenos actores. Mirá cómo hacen que están con sus... Es la versión de Baz Luhrmann, el director de Moline Rouge. DiCaprio. Ah. Es Romeo. ¿Quién es ella? Lo tiene, sí, la tengo, la tengo. A ver, se la juega Nancy. Sí. La vio más veces que yo. Claire Baines. Jardes Putas. Correcto. Seguimos. No sé quién es. No sé quién es Claire Baines. Correctísima. Es una actriz espectacular. Sí, sí, y está increíble en la película, pero ni loco me acordás. Tres puntos, sin opciones. Salen del negativo, escriban. ¿Y cómo está esto ahora? Y se van a uno a cero. Uno a cero. Sí, la paga la torre. Sí, y nunca. Qué triste esta performance. La promoción, la final del decenso. Es espectacular. No, es uno de los legados nuestros, Matilde. El festejo de un punto. Y van a seguir respondiendo. En este 21 de la salida, el que sale o sale es el Loto. Y los pasantes, al igual que Guati, son timberos. Y siempre están atentos y tienen un golpe de suerte. Ingenuos ellos. Pero justo chequeaba que ayer, con seis aciertos, el pozo quedó vacante. ¿A cuánto asciende el pozo del Loto hoy por hoy? No, volví a jugar más. No, te rendiste. Con todas señales, Matilde. Sale o sale, dice el Loto, en este 21 de la salida. Pero la pregunta es, con seis aciertos, el pozo está vacante. ¿A cuánto asciende? Tengo opciones. Opciones. Eso no va. No van a robar, me parece. No sé, capaz, pero Clemente... Si contestamos mal, tenemos un punto menos. No, no, solo pierden la pelota. A mí me encanta el cargolazo. Opciones. Opciones. Las opciones son, más de 300 millones, más de 400 millones o más de 500 millones. El pozo del Loto, con seis aciertos. ¿Es de más de 300, de más de 400 o de más de 500? Para mí. Está muy charlado. Está muy charlado. Nancy y Luca van a tener que responder y dicen... Vamos a decir más de 400. Más de 400, dice Luca, y la respuesta es incorrecta. ¿Cuál era? Más de 500 millones. Ah, por uno. 537 millones, 467 mil, 558 pesos con 63 centavos. Bien, es lo que ganamos si ganamos el juego. Menos después. Y un auto para cada uno. Ah. 1 a 0. Siguen ganando Luca y Nancy, pero la pregunta número 6 es para Matías y Clemente. Y una de las salidas más importantes de los últimos años fue cuando los ingleses se tomaron el palo y salieron de la Unión Europea. La pregunta dice, ¿cuál fue el primer ministro que propuso el referéndum para votar la salida conocida como Brexit? ¿Cuál fue el primer ministro que se encargó de plantear el referéndum para que Inglaterra salga de la Unión Europea? Yo tengo opciones. Porque soy bilingüe yo. Yo tengo opciones. Con opciones lo sacamos. Con opciones lo sacamos. Es fácil. Es mala nuestra esta. Es que creo que la sé, pero no quiero arriesgar. Es un punto. Hay que ver si piden opciones. Nuestro punto. Piden opciones. Dale, dale, boludo. Así las opciones, papá. Las opciones son. Tony Blair, David Cameron o Boris Johnson. Boris Johnson. Sabía la cosa. Boris Johnson, la respuesta es incorrecta. No. David Cameron fue el que propuso el referéndum. Qué bien me siento. No iba a decir Boris Johnson. No iba a decir que la correcta y no la dijo. Pero es que fue quien lo propuso. Ahí hubo una trampa. Atención, pregunta número 8. Y hoy en el 21 estamos hablando de Exit. La obra que protagoniza Nancy junto a Juan Pablo Gereto y Fer Metiria en el multiteatro. Pero también hablamos de un ex-It. Sí. Tenemos que hablar de la película It del año 1990 y preguntarle por el ex-Pennywise quién era el actor que se ponía en la piel del payaso. Tim Curry, lo acabo de decir. La respuesta es cortísima. Clavo a un triple. Ahora, 4. Rocky Corbic Show. 4 a 0. El padre Stephen Curry. 4 a 0. Cambiame la música, Gonzalo. Chan, chan. 4 a 0, automovilismo. El mundo tuerca se emociona cuando nos metemos con el maravilloso mundo de las carreras y los autos de la Fórmula 1. Nos vamos a la rabiosa actualidad para hablar de la posible salida de Lewis Hamilton de la escudería Mercedes para pasar a qué otro equipo. Aparentemente, Lewis Hamilton se iría para el año 2025 a otra escudería de Fórmula 1. ¿A cuál? Es obvio, dale. ¿Opciones? Piden opciones. Piden opciones. Clemente, Matías, roban. A Ferrari, a Ferrari. La respuesta es correctísima. A Ferrari. A Ferrari. El rojo, mirá. Y justo el tal de rojo. Y se ponen a tiro porque están 4 a 3. ¡Oh! Toma. 4 a 3. Matías y Clemente arriba, no. ¡Ah! Danza y Luz. 4 a 3. Pero la pelota la tiene Matías y Clemente y creo que todos conocemos esta maravillosa canción. Porque la chiva no quería salir porque estaba jugando al fútbol y era ni más ni menos que la chiva de Alexis Lalas. Que nos divirtió con su juego, sus canciones, pero sobre todo con su gran look. La pregunta es, ¿en dónde terminó su carrera Alexis Lalas? Para que saque a la chiva. Tengo opciones. Opciones, opciones que no tengo idea. Las opciones son Kansas City Wizards, New England Revolution o Los Ángeles Galaxy. ¡Ah, no, no! ¡Re fácil! Kansas City, New England o Los Ángeles. Los Ángeles Galaxy. La respuesta de Matías es Los Ángeles Galaxy y con mucho gt. ¡Es correcto! ¡Qué horto, por Dios! ¿Y sabés qué? Ustedes. ¿Y ahora? Vamos arriba. Pasan arriba. Pasan arriba. 5 a 4. Matías y Clemente. 5 a 4. Pero es lo que me hicieron. Creemos, Matata. Pregunta. Número 11. Y los divididos nos piden que salgamos a comprar. ¡Sí! ¡Estoy solo! ¡Puedo salir! Esta canción estaba en Comodines, protagonizada por la señora acá presente. Fui al estreno con la señora Comodines. Yo tenía la banda de sonido con un simulador. Y nosotros les hacemos caso porque nos quedó un fondito de reserva que lo queremos mover un poco y se nos ocurrió ir por un jugador de fútbol. Y revisando entre los pases más caros, nos dimos cuenta que mejor la ponemos bajo el colchón de pulgas. Porque la transferencia más cara de la historia del fútbol es ¿quién? ¿Del fútbol? Sí. ¿O del fútbol argentino? No, del fútbol mundial. En general. La transferencia más cara de la historia del fútbol es ¿de quién? Para mí sigue siendo Neymar al Paris Saint Germain. Para mí un poco. ¿Querés sin opciones? Ah, ¿querés que tiramos? No, no, como quieras. ¿Querés que tirá? ¿Querés darte un gustito? Para mí te tiene que dar un gustito. 5 puntos para Matías y Clemente 4 para Nancy y Luca. Neymar del Barcelona al Paris Saint Germain en 292. Ah, ¿dice el nombre? No, no importa el importe. ¿Cuál es la transferencia? ¿Esa es la respuesta final? La respuesta es correcta. No lo puedo creer. Con el número y todo. La actitud de una... ¿Sabés qué peor? Que si era mala me hubiera dicho... Totalmente. Demasiada empatía. Bajá la empatía, Nancy. Bajá la empatía. Bajá la empatía al PSG 222 millones. Bajá la empatía, Nancy. Me hacés mal. ¿Cómo estamos? 8 a 4, Matías. 8 a 4. No puedo creerlo. Este partido aún no ha terminado. Pregunta número 12. Y uno que salía siempre jugando era el loco Gatti aunque a veces no le resultaba tan bien y se comía un gol como aquel que le costó la titularidad y la carrera frente al Deportivo Armenio. El 11 de septiembre ¿de qué año? Y después Pastoriza lo saca. 88. 88. 88, dice. 88, escribana. El rey de los años. ¿Será 88? Sí, será 88, es correcto. Muy bien. La memoria fotográfica. El rey de los años. 11 a 4 está esto. Pregunta número 13. Y ahora en este 21 vamos al opuesto porque necesitamos encontrar la salida del laberinto. Más precisamente la película de 1988 protagonizada por David Bowie y Jennifer Todísima Connelly. Mal, mal. Que fuera dirigida ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Opciones, opciones, opciones. Rápido, rápido, rápido. ¡Arobo, robo, robo, robo! Por Jim Henson. La respuesta es correctísima. Esa cosa la sabe todas. Y yo no. Y no me acuerdo qué desayuné hoy a la mañana, chicos. No sé por qué, pero bueno. 11 a 7 está el partido. A chica en la brecha. Pregunta número 14 ahora para Luca y Nancy. Seguimos hablando de laberinto porque queremos hacer una pregunta que hace mucho no hacemos en el 21. En Argentina la película se conoció como laberinto. En Estados Unidos su título original es Labyrinth. ¿Y en España? ¿Cómo le pusieron en España? Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Perdido en el medio de un circuito. Bueno, duro a matar en jungla de cristal, por ejemplo. Ese ya es espectacular. ¿Cómo se llamó laberinto en España? Yo pido opciones porque no creo que la roben. Pido opciones, Luca. No la roben, Matías y Clemente. Las opciones son dentro del laberinto, en el laberinto de los monstruos, sueños desde el laberinto. Dentro del laberinto, en el laberinto de los monstruos, sueños desde el laberinto. Mirá, me suena que es tan bizarra la película que no supieron qué ponerle y fueron por sueños desde el laberinto. ¿Es esa? Sueños desde el laberinto. Sí. Esa es la respuesta final. Sí. Es una respuesta incorrecta. ¿Cuál era? Me muero de curiosidad. El monstruo del laberinto. No, dentro del laberinto. Simple, simple. Está bien, está bien. Poner el laberinto. 11 a 7 está este partido. Pregunta número 15. Qué nervio. Y los que metieron una buena salidera fueron los cacos que se cargaron al Banco Río a Casuso, del cual al día de hoy todavía se habla. Y entre los malvivientes estaba el cerebro de este plan llamado Fernando Araujo. Sí. Encontrado culpable por la justicia. Originalmente condenado a... ¿Cuántos años de prisión? ¿Cuántos años le dieron a Araujo? Cumplió menos, salió antes. Opción. No sé. ¿Puedo robar? No, no pedimos todavía. No, no. Tienen que pedir opciones para poder robar. Muchas opciones, sí. 11 a 7 está el partido. Muy parejo en este 21 de la salida. Si no la sabía, acabo de hacer un jugadama de esto. Sí, sí, sí. La presión que te metió. La presión que te metió. Nancy, Luca de un lado, Matías y Clemente del otro. Respondiendo ahora cuántos años le dieron a Fernando Araujo. Ahora Luca duda, ¿eh? Hizo mueca de... No estoy tan seguro. Creís saber algo, pero no. Muy charlado esto nuevamente. 5, 4, 3. 12 años de prisión. 12 años. Se la juega directamente Matías y le pifia por 2 años. Sí. Le miramos. Terrible. Nancy otra vez se queja porque pierden ellos. Atención. Pregunta 16. Sabía que eran más de 10. Eso ahí me raga rojo. Che, Virus, ¿de dónde hay que salir? Hay que salir del agujero interior. No, amigos. No era esa la pregunta, sino una forma retórica para poder llegar a la misma que reza. ¿En qué disco de Virus está esta hermosa canción? Dale, vos la tenés, mamá. Vos que sos de los 80, mamá. No, le gusta Virus. Ah, no sé. Mamá, esto es mío. Sí, pero no me acuerdo. ¿Tenemos opciones? ¿Y con opciones? Ah, pero se la pueden robar. Pero Clemente se acuerda, sí o sí. Clemente se acuerda. Eso es lo peor. Clemente estaba con la mirada perdida en un punto fijo. A la vida hay que hacerle el amor sin drama con locura y opciones. Opciones. Robamos. Roba, Matías. Yo tampoco, pero tengo tres opciones. Están 11 a 7. Para mí. ¿Nos tiramos un lance? ¿Nos robamos? Bueno, robamos, robamos, robamos. Para mí es... ¿Aujero interior? Ah, sí, agujero interior es un disco. Superficie de placer, no. Agujero interior, para mí... Al robar, ¿no? No tienen clara la respuesta. Y Guadu Guadu está ahí, ¿no? En agujero interior. Me llama Guadu Guadu. O robamos al pedo. Porque relax, también. ¿En qué disco está? Esta canción de virus. Dieron seis opciones. Cinco. Ya está. Cuatro. Tres. Agujero interior. Agujero interior. Agujero interior es la respuesta de Matías y Clemente y es la respuesta correcta. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! Consensuamos. Con consenso se sale adelante. ¿Cuánto, Emi? Catorce a siete. Catorce a siete. Cada vez se acerca. A siete puntos. A siete puntos. Al veintiuno. Ya están los estadios Azteca en el estudio. Pregunta número diecisiete. Sí. Hablamos hace un rato de salidas de emergencia y los pasantes quieren aprovechar a denunciar a un supermercado de Lanús. Donde son habitudes que dicen que acá el otro día fueron al baño porque se estaban haciendo pis. Excelente servicio. Ninguna queja. Pero denuncian que se le quemaron las bombitas del cartel de salida y que no se ve bien. Así que pongan a hacer las pilas, gente. La pregunta es ¿qué famoso inventor desarrolló y patentó la bombita eléctrica en mil ochocientos setenta y nueve? Tomás Alba. Alba Edison. La respuesta es correcta. Vamos. Aunque no la inventó él, la inventó Nicolás Tesla. La patentó él, la chorió. ¿Cómo estamos escribando? Dale un puntito, Alba. Patentó. Dale, gracias. Fue un punto para Lucas solo, no para Lucas. Diecisiete a siete pero ahora ocho porque te regalaron. Claro, Iván. Me lo acaban de regalar muy bien. Ocho. Ocho. Gracias, mamá. Pregunta número dieciocho. Che, y Charlie tiene un problema. Pobre Charlie, todo verde y encerrado. Y si bien esta pregunta es solo una excusa para que escuchemos a Charlie, quiero que me digan lo siguiente. Él está a punto de sacar un nuevo disco. ¿Cómo se va a llamar el nuevo disco de Charlie? No, no sé. Ni idea. No, no sé, no sé. Opciones. No roban. Las opciones son la logia del escorpión, la lógica del escorpión, los misterios del escorpión. No, te cagaron. Logia. Para mí es logia del escorpión. Sí, la logia. La logia. La logia. La logia. La logia del escorpión no es. Es la lógica del escorpión. Atención, pregunta número 19. ¿Está para una cortita y el pie? Sí, hay que salir de la melancolía. ¿A qué banda de Charlie le tenemos que hacer caso? La canción se llama Salir de la melancolía. ¿De qué banda de Charlie es esa canción? Tengo opciones. Dale, Nasi. De Cirujirán. La respuesta es correctísima. Salió bien. ¡Aplaudes! Salió bien. Lo vamos a hacer. Es una pregunta. Estuvo bien. Estuvo bien. Está bien. Venta, ventana. Bravo, 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 bravo. No, porque lo habían regalado a uno. Atención. 17 a 10 está este partido. Atención, porque siguen respondiendo Luque y Nancy. Pregunta número 20. Una a los Pepe Muleiro. ¿Y saben por qué? Un pasante nunca puede comprar ofertas. Porque en la puerta del negocio dice Sale. ¡Oh! Y bueno, no pudimos cambiar los pasantes. Aplauden el autor. No, hay plata. La pregunta en este caso será ¿En qué mes del año se viene el famoso hot sale en el que los comerciantes suelen subir los precios el día anterior y descontar lo mismo para esta semana? Una práctica que tiene muchos resultados. Funciona, chicos. Funciona. ¿Cómo es? ¿En qué mes del año se viene el famoso hot sale? ¿Cómo es? No, yo pensé que estaban hablando del black friday pero un segundo no, yo no tengo la menor idea. Es un mes del año que se viene el hot sale. Chicos, pidan opciones que no le vamos a robar. Va, no sé. Sí, Matías la va a robar, la quiere robar aparte. 17 a 10 está este partido. No sé, la va a robar, la quiere robar. Mirá, vamos a arriesgar porque total no tenemos nada que perder. Vamos a ir con diciembre. Diciembre, dice Luque, y la respuesta es incorrecta. Diciembre ya hay ofertas por la Navidad. Obvio, claro. También es octubre. Tampoco. ¿Cuándo era? La respuesta correcta es mayo. Ah, ¿cuál es? Mitad de año, bueno, qué sé yo. 17 a 10. No, sí. Menos mal que no es rojo. Quiero contarles que nos quedan tres preguntas. ¡Ay, Dios santo! Podemos ganar en dos preguntas. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Porque no pregunta con opciones. Matías y Clemente tienen 17 puntos, Nancy y Luca tienen 10 puntos. ¡Uy! Atención. Es verdad que el ganador se llevó un off. Sí. ¡Oh, estoy para, eh! No, 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 un auto, un auto. Y una. A la que no le encuentran la vuelta es a la saga de películas del juego del miedo o SO, como se lo conoce en inglés, donde la premisa siempre flota en un grupo de gente que tiene que encontrar la salida a un laberinto lleno de trampas mortales o por lo menos eso es lo que entendieron los pasantes del resumen que vieron. La pregunta es sencilla. ¿Cuántas películas lleva estrenada la saga del juego del miedo? Nosotros contestamos 10. La respuesta es correctísima. ¡Ah! No es correcto igual es SO. ¿Qué pasó nunca? SO de 1 a 10, después está Jigsaw, y después también está Spiral del libro del zoo. Son 12 películas. No, son la misma saga, loco. Más despacio, alguien, alguien, alguien la cagó. Para algo hay escribano, loco. Exacto. Digamos una gerente de recursos humanos que raje a alguien. Que raje a alguien. Yo tengo como respuesta a Luca 10, así que se las voy a dar por correo. Ya está, obvio, pero me quiero quejar abiertamente enfrente de todos. ¿20 puntos de escribana? 20 puntos. Yo sé, dame tensión, Gonzalo. Completas. Más de una vez. Luca, qué locura. Me dan tensión porque quizás con esta pregunta Matías y Clemente se conviertan en los ganadores del 21 sobre la salida. Y los que añoran la salida son mayormente los que no pueden salir. Por eso el cuerpo de pasante filtró esta canción que cuenta la historia del pasante 054. Cañoraba la libertad y se escapó este finde de su jaulita. Por suerte, al ver lo que salía un alquiler y las expensas el pasante 54 para la tranquilidad de todos volvió ayer a su jaulita. Maravilloso momento ayer al reencuentro. La pregunta es para Matías y Clemente dice ¿Qué hay en la tapa del disco Mystic Love de los pericos? ¿Qué hay en la tapa del disco Mystic Love de los pericos? Cualquier cosa que parezca eso. Sé que es negra con amarillo pero no me acuerdo. Yo escucho música indie. No, no sé. No tengo idea. Opciones. Opciones. Con las opciones ganamos. No me acuerdo. No roban Nancy y Luca las opciones son ¿Un perico, un cuervo o un toro? Cualquiera. Un gato. Yo dije un gato y una luna. Un perico, un cuervo o un toro. Un perico. ¿No? No voy a decir que un perico o no. Es negra la tapa. Entonces. Fin. No, el cuervo no te da más. ¿Un cuervo? O un toro. Un perico. ¿Un cuervo o un toro? Ah, eso es calamaro. La verdad que no tengo idea. No tengo idea. Júgatela lo que quieras. Sí, pero vamos a perder por mi culpa. Yo no te quiero. Un cuervo, un cuervo. Matías dice un cuervo. No se refiere a un whisky sino que quizás se refiere a la tapa de Mystic Love y la respuesta es correo. Matías, muy buena performance. Muy buena performance. Pero bueno. No, pero estoy bien. Sabía que te ibas a ir contenta igual. Sí, obvio. Ganó alguien de tu familia de alguna manera. Es verdad. Gracias por venir, Nancy. Por favor, un placer. Estaciones por la obra. Tengo muchas ganas de ir a verla. Vengan a verla cuando quieran. Y este momento es único absolutamente porque más expuesto no se puede estar y uno se pone así también cuando está orgulloso de la gente que pasó por su vida y bueno, la verdad que no puedo dejar de decirlo. A Luca lo veo todos los días. Hoy estoy laburando con él cumpliendo algo que no es ni un sueño porque ni en sueños me imaginé que iba a pasar. No, la verdad que no. Todo esto. O sea, siempre se soñaron cosas, ¿viste? Como así, bueno, que salga algo pero nunca algo así. Cuando viniste a la radio era como ya era mucho pero esto... Claro, pensás que es como una saga de libros, ¿viste? Como todo esto que pensás que termina ese primer libro que está buenísimo fue la radio hicimos aventura y de repente sale esta secuela espectacular que nunca en la vida me esperé que podía ser mejor que el original, ¿viste? Así que lo conecto todo con Boludez. Yo, disculpenme pero entienden lo que digo. Sorprendiendo aparte porque bueno, él siempre de chiquito le da su micrófono y hablaba o sea, tiene muchas condiciones para no ser consuelto. Para la desgracia de algunos. ¿Cómo lo viste? Es muy verdadero lo veo como muy sólido qué sé yo lo veo preparadísimo para esto pero bueno tiene que hacer también un recorrido su camino y todo eso Sí, y demás ¿no? Propio y es difícil tiene una difícil porque bueno están también en el medio de sus padres tan famosos Sí, loco tan capaces y populares No, bueno es difícil cargar con eso Sí, le tocó una Le tocó y... Sí, pero a ver no quiero sacarles crédito de su perspectiva de sus propias vidas pero sí es difícil es raro es particular puede ser molesto puede ser hasta invasivo es mi vida loco lo que vivo diciendo todo el tiempo cuando me hacen las preguntas más básicas del mundo que es ¿cómo se siente que tu mamá haga esto? ¿que tu papá haga esto? ¿cómo se siente que tu papá trabaje en una oficina de un doctor? ¿que sea un dentista? qué sé yo es lo mismo No, no conozco otra cosa no sé cómo es que sea una pregunta es ¿qué cosas te molestan? otra cosa es ¿cómo vivís con...? no sé es mi mamá que hace lo que hace mi papá que hace lo que hace y tengo mucha 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 suerte de que no solo hacen lo que hacen y es chamullo hacen lo que hacen y les importa y hablan del corazón y son honestos no son chamulleros a pesar de poder chamullar no lo son y sobre todas las cosas están muy muy llenos de amor y eso a mí la verdad espero me dio un poco de la empatía comillas que tengo hoy el amor que tengo hoy que no creo que tendría si no fuese por estas dos personas fundamentales que están acá en serio la familia magnitud la pasó gracias gracias a ustedes y vos Nancy gracias la verdad por favor un placer 24 años a cumplir dentro de muy poco fue hace un montón ya fue hace un montón y todo el recorrido todo lo que pasó sea lo que sea valió la pena para estar así totalmente porque lo sorteamos con amor con comunicación con valentía también bueno y así se formó y así seguirá formando y nosotros también tenemos que seguir formando con lo nuevo bueno ahora adoptan a una nueva criatura ay mi amor como viste como Esteban Pro en lo de Mirta cuando se putea él está ahí como mirando bueno yo soy el mago sin dientes de la pelea de Torri viste estaba esperando de irme para mí ustedes son re importantes también y te queremos mucho Clement también espectacular espectacular bueno éxito con éxito gracias muchas gracias éxito con éxito gracias muchas gracias y tenés tu Peugeot 208 hoy financia hasta con 6 millones con taza cero es tu oportunidad entra y conoce más en peugeotstore.com.ar para vivir la experiencia Peugeot Peugeot 208 presentó una nueva edición del 21 de Todo Pasa sí señor Matías y Clemente pusieron a prueba sus conocimientos y hubo un ganador en sexta el triple todas las semanas Peugeot 208 nos propone ser fieles a nuestro instinto en sexta Peugeot 208 el futuro nos atrae